Yo partí en el año 2009 Empecé a ver que había grupos de señoras que trabajaban la lana y me gustan los teñidos naturales que hacían Y de ahí comenzó mi interés Y en mi casa había lana, por lo tanto se perdía No se aprovechaba Y ahí empecé a probar cómo me salían los teñidos Y después empecé a crear Y de ahí partió un sinfín de cosas y productos que empecé a realizar Yo trabajo en diferentes técnicas Trabajo el telar mapuche El telar de mesa Fieltro amasado Fieltro seco con aguja El telar de clavo Que también no sé si es la técnica de la horquilla El crochet, del palillo O sea, me he ido especializando en todas las áreas del tema del tejido Y los teñidos Fieltro seco con aguja Fieltro seco con aguja Fieltro seco con aguja